Porque I'm not just a pretty girl Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Netas Etiquetas Hola China, ¿cómo estás? Hola, hola, bienvenidos a una nueva cápsula El día de hoy vamos a platicarles sobre los aceites para la cocina Porque ustedes lo pidieron, les vamos a platicar sobre las distintas Alternativas que existen en el mercado para poder cocinar de una manera más saludable Exactamente Bueno amigos, vamos a comenzar con estos que son los aceites de oliva extra virgen Que muchos de nosotros usamos para aderezar una ensalada, que sería lo ideal O también para cocinar Casi todos los aceites de oliva extra virgen tienen los mismos valores nutrimentales Entonces no vamos a entrar con el nivel de detalle Pero sí les quiero decir, la porción que está estandarizada para todos estos aceites Es de 14 gramos Una cucharada Una cucharada Que es lo que les marca en las etiquetas nutrimentales Entonces todos tienen 2 gramos de grasa saturada Tienen alrededor de 1 a 2 gramos de poliinsaturada Y normalmente tienen 11 gramos de grasa monoinsaturada Si se fijan amigos, este aceite de oliva, su mayor beneficio son las grasas monoinsaturadas ¿Cuáles son las grasas monoinsaturadas? Pues son las grasas que comúnmente les llamamos grasas buenas ¿Por qué son buenas? Bueno, porque nos van a ayudar a nivelar nuestros niveles de colesterol Es decir, disminuyen el colesterol malo, que es el LDL Y aumentan nuestro colesterol bueno, que es el HDL Entonces por eso las grasas monoinsaturadas son las que queremos consumir Las que queremos en nuestro organismo Y algo importante es El punto de humo de estos aceites de oliva es de 160 grados centígrados Entonces tengan cuidado a la hora de freír Porque no es recomendable freír con este tipo de aceites Ahora vamos a continuar con los aceites Que también son de soya, de maíz, de cártamo y de girasol Estos son básicamente las otras fuentes de aceite vegetal que podemos encontrar Si se fijan, la mayoría contienen en sus envases la leyenda que dice Libre de colesterol Lo cual es obvio porque son alimentos de origen vegetal El colesterol se encuentra exclusivamente en los productos de origen animal Entonces cualquier aceite que ustedes encuentren Cualquier aceite vegetal es 100% libre de colesterol A diferencia de la manteca, por ejemplo Exacto, porque es de origen animal La manteca o la mantequilla que son de origen animal En este ejemplo tenemos un aceite de cártamo Tenemos un aceite de girasol Y tenemos un aceite de soya Prácticamente contienen los mismos valores Los tres aceites Sin embargo, el aceite de soya Que es el nutrioli Es el que encontramos que tiene una mayor cantidad de grasas monoinsaturadas Este aceite tiene 8.5 gramos de grasas poliinsaturadas Que son, como bien decía la china, el omega 3 y el omega 6 Y por otro lado, el 3.4 gramos de monoinsaturada Como también ya les comentábamos El punto de humeo es aquella temperatura A partir de la cual los aceites empiezan a cambiar su estructura molecular Si comparamos con los aceites de oliva Que son 160 grados de punto de humeo Pues estos aguantan mucho más Aguantan muchísimo Por eso es que esta categoría de aceites son las que podríamos recomendar para freír Aunque existe una estrella en el tema de aceites para freír Con ustedes el aceite de aguacate Este aceite de aguacate, ¿por qué se los recomendamos? Primero porque es el que mayor cantidad de grasas monoinsaturadas va a tener que cualquier otro de los aceites Y además es el que mayor punto de humeo tiene Este punto de humeo es de 271 grados centígrados Es decir, es el que más aguanta la temperatura Y por ser de origen vegetal También tiene una cantidad importante de grasa buena Es decir, de grasa monoinsaturada Se proviene del aguacate Y como sabemos el aguacate es considerado una grasa saludable Sí, de hecho este es nuestro número uno en cuanto a recomendación Y también, Denise, decirles que pues no nada más esas grasas monoinsaturadas provienen de los aceites También los podemos adquirir de las semillas, ¿no? La nuez, la almembra, cacahuate El mismo aguacate El mismo aguacate Los oleginosos se llaman Este es el aceite de coco El aceite de coco, déjenme decirles que es la única grasa vegetal que es saturada Como les decíamos, todas las demás grasas vegetales son insaturadas Y por lo tanto, este es el que mayor temperatura aguanta a la hora de freírlo Porque como es una grasa saturada, digamos que ya no se descompone Sin embargo, no tiene la contra del sabor Porque sí te vas a ver a coco Pero bueno, en realidad, también cuidar el tema de las grasas saturadas Claro Además que no vamos a tener los beneficios de las grasas insaturadas Recuerden que una grasa saturada es igual a que se suba el colesterol en nuestra sangre Entonces por eso, siempre vamos a tratar de preferir las grasas insaturadas Entonces nuestra sugerencia o nuestra recomendación del día de hoy es usar aceite de aguacate para freír Usar aceite de oliva para aderezar Y los aceites comunes que son cártamo, soya, maíz y girasol Concluimos que el de soya es el que mayor cantidad de grasas mono y poliinsaturadas tiene Así que hagan su mejor elección y sigan suscribiéndose Y nos vemos hasta la próxima